Música Hey que pasa chavales, aquí X de Saber el Ezeco aumentando en un nuevo episodio de Geometry Dash Y bueno, antes de empezar el episodio me gustaría comentar un par de cosillas que bueno, supongo que os interesarán Algunas si, otras no, pero bueno, os voy a comentar todo que son muchas cosas antes de empezar el episodio Bueno, para empezar no se si sabéis que salió la mini actualización, vamos a decir la mini actualización Porque actualización no se puede considerar, al menos para mi Bueno, salió una especie de actualización muy pequeña que se llama la 2.01 Que bueno, hace unos días salió para Steam o semanas, es que no tengo muy bien la cuenta Pero bueno, salió hace unas semanas que vamos a poner para Steam Y para Android salió solo, lo que pasa es que los iconos estaban buggeados ¿Qué iconos? Pues la gran mayoría son estos y este Bueno, ahora bien, ¿cómo se consiguen? ¿Veis esta pantalla de inicio? Que nosotros podemos romper los iconos Bueno, romper, explotar los iconos por así decirlo Bueno, en fin, ¿cómo se consiguen? Bueno, si pasan estos dos iconos, como ya os he mencionado Le tenéis que dar y bueno, los conseguís, ¿vale? Simplemente le dais y los conseguís Y los dos iconos se llaman Nice Shot, Buen Golpe Y el otro se llama Catch Den Un Que significa, acte con todos, como si fueran los Pokémon, no me jodas En fin A ver, la segunda cosa que tenía que comentar Es por qué he estado tan inactivo en el canal, ¿vale? Estas semanas Bueno, ya dejé un vídeo informativo en el canal, ¿vale? Que empezaba el instituto y me gustaría pues estudiar a tope, ¿vale? Para sacar este año Y bueno, cuando te hubiera tiempo pues subir vídeos, ¿vale? No como el otro año que estaba pues ahí subiendo vídeos a tope Y es que no me lo estaba muy en serio Pero bueno, este año sí que voy a dejar los vídeos aparte Y voy a liarme a estudiar como un loco porque En fin, eso es lo primero, ¿no? Estudiar Así que bueno, pues chicos, eso era todo Y la tercera cosa, la última cosa Que este vídeo, bueno, pues estará programado, ¿vale? Porque es una buena manera de que yo, por ejemplo Si tengo algún examen y tengo que estudiar Pues de que vosotros tengáis vídeo, ¿vale? Por ejemplo, puedo grabarlo cualquier día de la semana Publicarlo, bueno, publicarlo, subirlo Y luego que se publique ese día que yo he asignado, ¿vale? Bueno, pues eso era todo, chicos Y a partir de ahora quería comentar una cosilla más Y ya empezamos con Time Machine Que los niveles, pues a partir de ahora Van a ser sin comentar, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que os dejaré ahí diciendo Bueno, pues vamos con Time Machine Y vamos a ver el resultado, ¿vale? Así quedaría, más o menos Y luego me pasaría el nivel al primer intento Depende a qué intento Porque aparecerá aquí a Tem 16 O a lo mejor por ahí, no me acuerdo Pero bueno A partir de ahora va a ser así, ¿vale? Porque los niveles cada vez me cuestan más Y esto es una buena manera de sacar tiempo, ¿no? Así que nada, chicos Vamos con el nivel Time Machine Ahora sí que sí Espero que os guste Me ha costado bastante Este es un nivel de los más difíciles Así que chicos Lo dejo aquí Así que bueno Espero que disfrutéis de Time Machine Un saludito Y hasta otra ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 ¡Me cago en la puta! ¡Dios! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Ahhh! ¡Por fin! Bueno pues chicos Eso ha sido todo Espero que os haya gustado mucho Si os ha gustado like, suscribiros para más Y favoritos que os agradezco un montón y adiós muchísimo Y bueno pues chicos, nada más que decir Un saludito y hasta otra